La Cámara de Comercio de la Región Brunca solicitó a los regidores que se eliminara del actual reglamento la aplicación de la ley seca durante los días jueves y viernes santos. Sin embargo, esta solicitud fue rechazada por los concejales. David Araya, presidente municipal, dijo a ECN en sus noticias que hubo una mala interpretación del informe que presentó la Comisión de Asuntos Jurídicos al respecto. Precisó que esto está actualmente en reglamento y que el tema por ahora se mantendrá así. Por ser un asunto reglamentario, el proceso no es tan sencillo. El Consejo Municipal debe llevar cierto tipo de trámites para poder definir que se elimine esa ley seca en Semana Santa. Ahorita creo que un acuerdo de una comisión se prestó para confusiones o malinterpretaciones de la Cámara. Sin embargo, me parece que es el sentir de este Consejo aún no eliminar esa ley seca. Uno comprende la necesidad de los comerciantes, sin embargo, hasta donde me parece, no hay una decisión en contra, contraria a eso. Dijo que la ley seca se mantiene ya que para hacer un cambio en el reglamento, ASA se tendría que hacer una publicación en la caseta, situación que no se ha dado. Indicó además que representantes de la Cámara lo llamaron sobre el tema, pero que él mismo le dijo que la solicitud fue rechazada. Lo que iba en el sentido de que hacer un asunto reglamentario no iba a ser rechazado el asunto, no entiendo. Sí me llamó don Jaime y algunos miembros de la Cámara contentos por eso, pero francamente desconozco cuál será el informe que ellos están diciendo. Sí, más bien me gustaría revisarlo para ver si los compañeros en algún momento decidieron reformar eso. Y si hay que reformarlo, pues hay que publicarlo en la Gaceta para que empiece a regir y otro poco de cosas, ¿verdad? Pero cosas que todavía no se han hecho. Araya indicó que por ahora el tema se quedará así. No tiene, porque si este Consejo toma algún cambio de modificación de ese reglamento, lo primero que hay que hacer para que empiece a regir es publicarlo en la Gaceta y hasta donde tengo entendido no haya habido ninguna publicación. Sí, y conversando un poco con el encargado precisamente de patentes, don Gerald Mora, él decía que ellos no tienen conocimiento de ningún acuerdo, entonces no hay ningún acuerdo que elimine precisamente la ley seca a sus días. Correcto, correcto. Uno que está acá y está casi al tanto de todos los temas, por lo menos yo no recuerdo exactamente. Sí me acuerdo haber visto algún informe referente al caso, pero era en sentido negativo, no positivo. Por ahora los negocios no podrán vender licor ni jueves ni viernes santo.